Los principales desafíos, yo pensaría que todo lo que tenía que ver como con la educación y todo lo que tenía que ver con socializar, porque era muy diferente. La salida de las mujeres a la salida de los hombres a la calle, ahí siempre se marcaba una diferencia y se marcaba una diferencia dentro de las casas también con la educación, porque los hombres tenían un poco más de derecho que nosotras las mujeres. Yo pienso que la familia ahí se transformó porque muchas mujeres quedaron viudas y tuvieron que dejar a sus hijos para salir a trabajar. Y hay un cambio. Y también se presentan cambios porque hay mucho madresolterismo y las mujeres tienen que salir a esas luchas y hacerlo de una manera diferente. Y también lo pienso desde muchas mujeres hoy en día son profesionales, pero también son amas de casa, entonces tienen que hacer dobles jornadas entre lo que tiene que ver con sus labores profesionales y tienen que llegar a la casa a ser amas de casa y tienen doble trabajo. Yo pienso que una mujer que cumpla con estas dos funciones hoy en día tiene que trabajar más de 15 horas diarias. Bueno, en este momento yo pienso en dos jóvenes, en Viviana Botero y en Erika Botero, porque son dos mujeres que practican un deporte que rompen esquemas porque lo hacen, que eran deportes que inicialmente eran para hombres, pero que hoy en día también las mujeres los pueden practicar, entonces a ellas yo las admiro mucho. Yo lo haría más desde lo que tiene que ver con no guardar silencio, no guardar silencio, buscar con quién hablar, buscar las instituciones, buscar personas de confianza para que puedan muchas veces desahogar esas penas que tienen en sus corazones, porque ellas a veces guardan muchísimo silencio y no buscan las ayudas, entonces yo las invitaría a que busquen ayuda y a que busquen con quién hablar, que se tomen un tinto con una amiga, que busquen espacios donde ellas también puedan reflexionar como sobre lo que viven diariamente. En este momento entre el municipio y la Unión hay colectivos y hay grupos de mujeres que también trabajan en todo lo que tiene que ver con la defensa de las mujeres a nivel municipal. Tenemos colectivos, tenemos grupos, tenemos asociaciones de mujeres que están de manera permanente acompañando a las mujeres del municipio y de la Unión y luchando diariamente por los derechos de ellas.